Hola Silvia y hola a todos. Pues mira, hoy una idea parecida a este collar, pero en algo efectivamente más sencillo y además que tenemos todos en casa. Una camiseta, unas tijeras, un poco de cinta y el resultado final es esto. No me lo puedo creer. Que luego lo puedes decorar y además fíjate, yo me he adelantado porque he hecho aquí unos motivos de Halloween con esa maravillosa técnica que era bleach arts y además con purpurinas y demás. Pero realmente aquí es lo que es el collar, que luego ya veréis que se puede decorar como queráis. O sea, con una camiseta vas a hacer esta maravilla. Efectivamente. Primero yo creo que vamos a enseñar de dónde viene esta parte para que nuestros amigos... Solo esto, fíjate qué fácil. Mira, primero lo doblamos por la mitad y lo ponemos aquí. O sea que la costura coincida... Es la manga de la camiseta. La dobladilla de la manga corresponde con esta parte de aquí. Que es la parte del cuello donde luego se mete la cinta. La sisa, que está aquí debajo, es la que nos va a delimitar luego de dónde va a salir luego el fleco. Con lo cual cortamos desde el hombro de la camiseta en redondo... Y hacemos los flecos después. Y luego hacemos los flecos. Pues yo empiezo a cortar aprovechando el máximo de la costura hasta... Para que sean los flecos lo más largos posible. Claro, porque quedan más monos. Pues la ventaja es que como cortas las dos caras a la vez, aunque te quede un poquito irregular, el tamaño no pasa nada. Porque queda parejo. Claro, claro. Y además da igual que quede más largo, más corto, porque lo sencillo... Quítame esta parte. Por fin, tú eres mi asesora. Soy asesora. Tu asistente personal, que se llama, para que queda muy bien. Entonces, como esto es una sola pieza, esta era la manga, para que lo veáis. Yo ahora voy a cortar la costura esta. Y la corto doble para que no nos quede ninguna cosa gruesa por ningún lado. Ahora suprime la costura gruesa esa. Exacto. Entonces yo ya corto... Así, hay que tener... A veces el algodón... A veces se... Se mueve... Se gira un poquito. Y fijaros qué fácil... Ya tenemos lo que es la forma. Prácticamente lo tenemos. La forma. La forma. Exacto. Vale. Entonces, ahora que vamos a hacer los flecos y luego le pasaremos la cinta con el imperdible. Tan fácil como eso. Así que, para ahorrar tiempo, amigos, fijaros qué fácil. Voy a ir empezando a cortar los flecos. Espera, te vamos a ver que nos quede bien igualito los dos lados. Sí. Así. ¿Te parece? Fenómeno. Por aquí, ¿qué? Aquí. Lo juntamos también. Fenómeno. Las puntas con las puntitas y entonces... Y así los cortamos. Y finitos, ¿no? Finitos, porque luego para rizarlos quedan mejor. A veces igual se os puede cortar uno, pero oye, no pasa nada. No pasa nada. Porque como se rizan y se mezclan unos flecos con otros... Y además que si quedan irregulares, pues incluso más divertidos. Por supuesto. Los puedes hacer sin rizar y simplemente dejarlos caídos. Pero así es como el algodón luego se torsiona por sí solo. Y ya verás qué fácil. Pues mira, hija, ¿ves? Ya ves. Ya nos quedan... Nada. Dos más para cortar. O sea, esta y una más. Y ya tenemos todos los flecos hechos. Qué maravilla. Qué fácil. ¿Verdad que sí? Estoy encantada. Y ya verás qué mono luego va a quedar. La de cosas que nos está enseñando Babs. Así, con cuidado. Ahí, ya está. Ahí, a ver. ¿Cómo queda? Pues mira, mira qué bien. Ahora se hace así. Y venga, tú esto te va a divertir muchísimo. Ay, sí, sí. ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? Ves tirándolas y se rizan ellas solas. Ay, qué gracioso. Se rizan ellas solas. Lo vas viendo cómo se van rizando. Y esto es porque como se han cortado en bies, pues van cogiendo esa elasticidad y se van rizando. Es curioso. Y entonces se puede simplemente para que lo vean ahora nuestros amigos. Que cuelga. ¿Veis cómo quedan ya? Quedan algunas rizadas unas para un lado y para otro. Y ahora ya, ¿qué nos faltaría? Pues pasarle la cinta para poder atárnoslo al cuello, porque si no, no hacemos nada. Aquí tenemos una cintita preparada. Ah, bueno, claro, con el imperdible. Para eso era. Claro, para pasarle. Pero puede ser de la misma camiseta, un cordón, lo que queráis. Y lo único importante, el imperdible tiene que caber en la costura que estaba ya hecha de la camiseta, de la manga de la camiseta, que sería la costura esta. Vale. Y entonces simplemente con el imperdible vas empujando, vas empujando, vas empujando, vas empujando, vas empujando. Claro, el cordoncito puede ser un cordón de otro color. Sujetas, sujetas la cabeza del imperdible y con cuidadito tiras para que se te haya quedado bien enganchado. Y sigues, 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 sigues y lo mismo. Y veis cómo va, se va metiendo la cinta, así es como se pasa en las cintas. Un pasador de cintas o si no, todo el mundo tiene un imperdible en su casa. Eso sí, que todo el mundo. Ves, ella asoma por aquí. Ah, ya está. Claro. Y ese cordoncito se hace con una tira de la misma camiseta o con lo que quieras. Un cordón o lo que quieras. O una cinta de otro color para contrastar. Sí, sí, sí. Entonces, yo ahora lo que haría para que quedara igual de largo, es centrarla. ¿Cómo lo centramos? Cogiendo las dos puntas, las dos puntas hacia abajo y así. Y ya está. Y ahora estiramos y mira. Y ahora, si lo tuviéramos que decorar, os recomiendo la técnica del bleach art. Recordar a la técnica del bleach art. A ver, a ver los flequitos que se vean bien. Claro, que sería esta. Perdona, que a ver si te vas a pinchar, que no puede ser. Mira, aquí la tenemos decorada con el bleach art. Por supuesto, aquí hemos puesto una plantilla con forma de calabaza. Y ahora nos estamos adelantando bastante a Halloween, pero que luego nos pilla el toro y no tenemos estas decoraciones y este tiempo para hacer las cosas. Hay que prepararse, sí, señora. Y con purpurina y demás. Y aquí, si no, puedes utilizar la lejía, bleach art, lo que quieras. O pegarle, florecitas, lentejuelitas, lo que queráis. Lo que quieras. Muchas gracias, Babs. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta dentro de muy poquito. Chao.